Siento el deseo de darte lo mejor de mí Y aunque nos cuesta un infierno, nos deseamos día a día mil Para ti mis ojos brillan y los tuyos brillan para mí Ni un segundo te me escapas, vives dentro, muy dentro de mí Entendieras por una miserable vez que eres todo lo que anhelo en esta vida Tú mi almita preferida, hasta el cielo te puedo seguir Y en una cama de estrellas, declararme hay muerto por ti Porque por ti, yo estoy muerto por ti Tu amor me enredo a ti Y es que por ti, yo estoy muerto por ti Tu amor me enredo a ti ¿Cuántas veces tropezamos? Pero nos hemos vuelto a parar Yo sin ti no sé qué hago Soy un náufrago en medio del mar Para ti mis ojos brillan Y los tuyos brillan para mí Y un segundo te me escapas Vives dentro, muy dentro de mí Me entendieras por una miserable vez Que eres todo lo que anhelo en esta vida Tú mi almita preferida Hasta el cielo te puedo seguir Y en una cama de estrellas Declararme hay muerto por ti Porque por ti Porque por ti, estoy muerto por ti Tu amor me enredo a ti Porque por ti, estoy muerto por ti Tu amor me enredo a ti O bajaría el cielo Para ti Quo preocupa Tu amor me enredo a ti Son 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 Gracias.